Queridos televidentes, saludamos a Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien logremos en los siguientes minutos de varios temas para abordarlos con la presidenta del CNE. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole en torno a las próximas elecciones y al proceso de primarias que tienen que cumplir movimientos y partidos políticos como requisito para poder inscribir candidaturas. Me parece que son contados los partidos y movimientos que han cumplido con este requisito y el tiempo se agota, faltan 25 días para que culmine el proceso de inscripciones. ¿Qué es lo que se va a hacer? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente los partidos políticos, los movimientos políticos, tienen que cumplir con este requisito previo a la inscripción de las candidaturas para las próximas elecciones, tal como manda el Código de la Democracia. Esta es una manera de ir fortaleciendo a los movimientos y partidos políticos de tal manera que los candidatos que se pondrán en la palestra de las elecciones sean realmente designados de una verdadera democracia interna, de la participación de sus militantes y no del direccionamiento, del liderazgo de uno o más dirigentes que están al frente de la organización. Nosotros haremos cumplir el Código de la Democracia, la ley y la Constitución de tal manera de que esas prácticas que quedaron en el pasado, que se escogía a dedo, que los amigos y quienes de alguna manera tienen algún vínculo con la dirigencia sean siempre los candidatos y de esa manera no se permite la participación de sus bases de forma efectiva, como por ejemplo jóvenes y mujeres que muchas veces quedan relegados y eso ha sido una de las dificultades que se ha visto dentro de las organizaciones políticas. ¿Quiénes no cumplan con este requisito no podrán inscribir candidaturas? Hay una disposición aprobada en el Pleno del Consejo Nacional Electoral en el que se les pide exclusivamente, estrictamente, su cumplimiento a las direcciones provinciales y creo que es momento de ir cumpliendo lo que la ley dice. Si no se cumple con ese requisito, lamentablemente los candidatos no podrán ser inscritos igual que al no tener otros requisitos que la misma ley determina. Por ejemplo, no tener pensiones alimenticias pendientes de pago, entre otros requisitos que la misma ley, así como algunos requisitos siempre se han cumplido, ahora es requisito fundamental cumplir con las primarias. ¿Estas primarias cómo se puede en realidad? Porque hay varios procedimientos, pueden ser a través de convención, de una convención nacional, por ejemplo. Primero decir que las primarias se tienen que llevar en torno a lo que manda el Código de la Democracia, es decir, ya sea de manera abierta y hay otras de manera cerrada. Sin embargo, eso no significa que esas tengan sus variantes dentro de los estatutos que cada uno de los orgánicos que tienen, cada uno de los movimientos, los cuales tienen que ser respetados. Por eso es importante que las organizaciones políticas inviten y se acerquen a las delegaciones provinciales para dar la fecha cuando llevarán las respectivas primarias y así nuestros técnicos darán acompañamiento, asistencia técnica a estos procesos y darán fe de lo que se ha cumplido con este requisito. Presidenta, con el advenimiento del nuevo Consejo Nacional Electoral se cuestionó el hecho de que también se designó a los delegados provinciales de las juntas provinciales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes han decidido si se mantendrán a los delegados provinciales que fueron designados por el anterior consejo o habrá cambios? Es importante que el pueblo conozca que la ley manda que las juntas electorales provinciales, quienes son las responsables de recibir la inscripción de candidaturas, tienen que conformarse y estar ya constituidas antes de la convocatoria de elecciones. Por eso es que el Consejo Transitorio hizo ágil este nombramiento sin que eso quede por fuera de la posibilidad de impugnaciones como efectivamente se lo ha realizado y se vayan cambiando con aquellas personas que no cumplen con los requisitos. El día de hoy, por ejemplo, se resolverán seis impugnaciones correspondientes a dos provincias de diferentes vocales y así sucesivamente. En el caso de ser necesario, como ya lo hemos conversado con los tres vocales nuevos que integran el Consejo Nacional Electoral Definitivo, se procederá a revisar de tal manera que los vocales que están en territorio sean afines al conocimiento y al entorno donde los vocales pueden tener la confianza suficiente al ser nuestros pares en territorio, tienen que dar cuenta institucionalmente a la conformación del Consejo Nacional Electoral. ¿Afines al territorio o afines a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral? Bueno, quienes recomiendan y quienes los postulan son organizaciones sociales, políticas o la ciudadanía en general que tienen que ser analizados. Los vocales, como somos los responsables de dar el voto de confianza para nombrarlos en el pleno del Consejo Nacional Electoral, se revise el currículum y con conocimiento ya por afinidad, digamos, territorial o por pertenecer al territorio, damos el visto bueno y de esa manera se llega a un consenso para llevarlo al pleno. Entonces es importante tener pleno conocimiento, como dije al inicio, precisamente porque son nuestros pares, son nuestros voces, nuestros ojos quienes estarán al frente de esta junta y serán los responsables de llevar adelante este proceso de inscripciones que corresponde a serlo de manera transparente y justa para todos los partidos políticos. A propósito de las elecciones del próximo año, ¿habrá alguna variación, algún cambio, alguna modificación en el cronograma electoral o se mantiene este? El cronograma electoral no va a ser modificado a no ser que cualquier situación adversa nos obligue y tengamos que mover alguna fecha, sin embargo, hasta el momento no hay nada que nos dé la posibilidad de que ellos se mantienen las fechas, es decir, hasta el 21 de diciembre las organizaciones políticas pueden inscribir sus candidaturas. El 5 de febrero empezará ya la campaña oficialmente cuando se cierra el 21 de marzo. Estos son los plazos que se definen y hasta la fecha no se ha visto ninguna posibilidad de modificarnos. Sin embargo, no podemos decir que en el proceso, si alguna situación, digamos, que de fuerza mayor nos obligue a hacerlo, lo podríamos hacer. Por eso es importante que todos los procesos se hagan en el debido tiempo, no dejar para el último, por ejemplo, las inscripciones de candidaturas, que eso podría traer dificultades a las diferentes partes, tanto las organizaciones políticas como al Consejo Nacional Electoral. Ahora, se ha hecho ya la convocatoria a las direcciones seccionales, pero también en el camino se hablaba de la posibilidad de, en esta misma convocatoria o en esta misma fecha de las direcciones seccionales, también convocar a una consulta popular. Si se define este tema, ¿en el camino se podría incluir dentro del cronograma electoral? Sí, se puede incluir cualquier consulta popular o que se dé, ya sea territorial o a nivel nacional, como se advierte en este momento o hay la posibilidad de hacerlo. Lo único que sí nos preocupa es de que hay dos organismos fundamentales que tienen que estar constituidos para este proceso electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, bueno, que tiene que ver precisamente con el proceso de elecciones, y también la Corte Constitucional, que tiene que dar el visto bueno y dar paso a la consulta en sí, que no está constituida para poder cumplir con todos los requisitos. Es decir, es urgente constituir estos dos organismos. Es urgente para los propósitos que tenemos ahora enfrente, como compromiso institucional en el caso de decidirse una consulta popular. Pero también es importante hacerlo lo más pronto posible, en el sentido de que es fundamental que si bien las fechas de inscripción y este proceso para elecciones de autoridades seccionales es un poco diferente a la consulta popular, pero sí es fundamental tener el tiempo suficiente, como dije, desde el 5 de febrero al 21 de marzo, hacer la campaña de difusión sobre la pregunta que será consultada, y eso es importante. No podemos dejar 10 o 15 días de campaña o de difusión de la pregunta, porque si no estaríamos limitando el derecho de la información antes que los ciudadanos vayan a las urnas. Por eso, si se coinciden con los tiempos necesarios para que todo sea transparente, sería importante llevarlo en la fecha prevista, que es el 24 de marzo. Sin embargo, si una consulta popular viene después, si nos tocase hacer después de 15 días, un mes, tendremos que responder a este interés nacional y llevar adelante una consulta. Con la advertencia de que esto ya significaría un monto muy elevado para el país, que ya sabemos que en otras consultas populares ha costado alrededor de 40 millones de dólares. Gracias a Diana Atamay, Presidenta del Consejo.